¡No lo ha sacado! ¡No lo ha sacado! ¡No lo ha sacado! ¡Es nuevo, es un iPhone! ¡Sácalo, pucha! ¡Aquí está! ¡Por eso, sácalo ya! ¡Mudito, rato! ¡Pasate, muera! Le hicieron hasta calzón chino por ratero. Así sometieron los usuarios del metro a un ladrón de celulares. Un hombre golpeó al sujeto y lo dejó semidosnudo tras ser señalado por una pasajera por haberle robado su celular. Otra mujer también pateó la cara del presunto delincuente. Dos elementos de la policía auxiliar observaron y, ¿qué cree? No intervinieron, no hicieron nada hasta que apareció el celular de la víctima. Un segundo teléfono cayó del pantalón de ese joven golpeado. Esto ocurrió en la línea 5, la que va desde Pantitlán hasta Politécnico. Hoy, el 7 de enero, esta es la terrible imagen del día aquí en Imagen Noticias. El pueblo, el tigre, haciendo justicia por mano propia y los policías, mire, bien, gracias. Yo soy Uriria Sierra y así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Que no es desabasto, que es la distribución de gasolina lo que está fallando, aclara el presidente López Obrador. Militares van a vigilar las instalaciones de Pemex. Donald Trump visitará la frontera este jueves. Mañana dan un mensaje sobre la crisis de seguridad humanitaria con migrantes. Vinculan a proceso a feminicida de Camila, la pequeñita asesinada en Chalco. Dan tres meses para la presentación de pruebas en su contra. México estará presente en la investidura de Nicolás Maduro. Ya verá ahorita los detalles de esta polémica que ha ocupado al país durante el último fin de semana. Y ahora sí ya casi todos están de regreso. Muchas vacaciones. Bueno, tú no, irá amurtado. ¿Qué más hay en el mundo? ¿Qué me tienes? Oye, ahora sí como béisbol, casa llena. Sí, ahora sí ya hay casa llena, por fin. Así es. Oye, en la información internacional, pues Donald Trump vuelve a atajar a la prensa. Ahora los llama locos lunáticos. Esto porque la prensa pues los sigue cuestionando. Y él dice que es demasiado exitoso para que así sea. Los detalles se los cuento un poquito más adelante. Pues Trump ya nos acostumbró a ese nuevo lenguaje político, ¿no? Así es. En tu terreno los dineros, Rodrigo Pacheco, ya te extrañábamos, ya hasta se te rasgaron los ojos. Exactamente. Yuri, me da mucho gusto estar contigo, con todos los que están con nosotros en esta tarde. Y bueno, pues por un lado, justamente hablando de China, hoy comenzaron las conversaciones entre China y los Estados Unidos para terminar la guerra comercial. Tienen una tregua hasta el 1 de marzo, pero también el dólar está relativamente débil y eso quiere decir que está vendiendo en las ventanillas de los bancos por debajo de los 20 pesos. En un ratito te cuento más. En tu cancha, Jota Severaza, los deportes. Mi crea Yuri, un gusto saludarte. Excelente inicio de semana con mucha información. Nuevo técnico de la selección mexicana. Inició el campeonato de fútbol en nuestro país y además la postemporada de la NFL. ¡Pau Madrazo! ¡Qué madrazo hay ahí, pero en el showbiz! Hola, ¿qué tal Yuri? Feliz de estar de vuelta con ustedes en el 2019. Y pues bueno, los mexicanos estamos de fiesta porque Cuarón ganó dos Golden Globe anoche, mejor director por Roma y bueno, pues ¿qué tal? Vamos a ver mejor película también extranjera. Les tengo todos los detalles en showbiz. Sí, le fue fantástico a Cuarón y yo creo que se merece un aplauso enorme porque inspira siempre a todos los mexicanos y además ha puesto nuevos temas que ya eran urgentes para el debate en nuestro país. Gracias, Paulina. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Ria Sierra, mi Twitter y mi Instagram, ya saben, las dos con R, Yuri Ria Sierra Oficial, mi página en Facebook, allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Andrés Manuel López Obrador garantizó que sí hay reservas suficientes de gasolina. En su conferencia mañanera mencionó que el cierre de los ductos de Pemex continuará hasta ver quién se cansa primero, si los que roban el combustible o el gobierno. Además informó que 900 militares reforzarán la vigilancia en las instalaciones de Pemex, entre ellas en los municipios de Culiacán, de Huamuchil y Topolobampo, allá en Sinaloa. Que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. Y en Michoacán el desabasto de gasolina afectó el regreso a clases y también a las oficinas. Cheque. El persistente desabasto de gasolina en Michoacán desde hace más de dos semanas complicó el regreso a clases. También causó problemas en el regreso al trabajo a cientos de michoacanos este lunes 7 de enero, como el caso de la señora Laura Mier. No es compra de pánico, joven, no tienen en qué moverse hoy. Y si no tienen hoy, igual va a ser mañana, porque esto es una incertidumbre, no sabemos cuándo se va a corregir esto. Se han retirado los trabajos y no se tiene que tomar nada más un transporte. Los retardos en el trabajo y en las escuelas fueron frecuentes, pero de alguna manera tolerados por la difícil situación del traslado. Algunas pipas llegaron la noche del domingo a diversas estaciones en la capital michoacana. Desde temprana hora han registrado largas filas y una espera por más de dos horas. Elementos de la policía michoacán resguardan el orden en las estaciones de servicio donde hay combustible. Ya casi dos horas, una hora con 40 minutos más o menos. Sí, pues todavía falta que unos 20 o 30 más. Yo vi en Villas me tocó formarme dos horas y ellos pusieron un policía desde un principio o decían que se formaran detrás de cada coche. Ahorita ya tengo casi dos horas. Llegó una nada más. ¿Cuánto les abastecieron? 20 mil litros. Fueron tres horas y media la que se terminó de acabar la gasolina. Y ahorita nos llegó pipa a las 9 de la mañana de la Premium y ahorita es la que está abasteciendo. Hasta este lunes no se reportan disturbios. Tratamos de ser lo humanamente posible de tener libres las vialidades ya que hace rato era un caos. Había carros atravesados en todo el aislamiento. Se estaban metiendo carros por todos lados. Hicieron meterse motociclistas y toda la misma gente ya no se los permitió. La sociedad civil fue quien se organizó para llevar un orden por lo cual enumeraron los carros y motocicletas para ir pasando a la estación que estuvo acordonada. Algunos autos llegaron con combustible mientras que otros fueron empujados para llegar después de horas de espera. Para Imagen Miguel García Tinoco Eso en Michoacán pero en Guanajuato elementos del ejército revisan el acceso de trabajadores a la refinería de Salamanca. Hasta el momento no han detectado ninguna irregularidad ni detenciones. El gobernador de ese estado Diego Sinué detalló que todavía se espera el arribo de 600 elementos del ejército y 200 más de la marina. Tras la apertura del ducto Salamanca León Diego Sinué estima que el abasto de combustible en la entidad pueda restablecerse al 100% en los próximos días. Sin embargo la mayoría de las estaciones de servicio todavía siguen sin el combustible. No puedo ir por mis hijos a la escuela no puedo ir al trabajo es una pérdida fatal de tiempo de dinero de todo. No estamos desde el sábado batallando desde el viernes y pues ya tenemos aquí más de dos horas formadas todavía para echar gasolina y parece que no nos ha resuelto el problema yo creo. Y en Toluca Estado de México y varios municipios zacatecanos también hay desabasto. En Toluca las poquitas gasolineras que dan servicio registran tremendas filas y se ha racionado la venta hasta 10 litros por persona. En Zacatecas tampoco se están llenando los tanques de gasolina y los automovilistas esperan durante varias horas en las filas en lo que llegan las pipas para recargar el combustible. Ahora estoy viendo en el letrero que ya ni en garrafo nos van a vender le digo al joven y si se me queda la camioneta aquí a tres cuadras sin gasolina y no la libro a llegar se no le vende. Aquí en la ciudad de México y en la zona conurbada no hay afectaciones por desabasto a diferencia de otros estados aquí no se han registrado compras de pánico la diferencia de más de un peso en los precios es lo que ha causado que algunas gasolineras tengan más demanda que otras. Así es como se vivió el desabasto de gasolina en varios estados de la república. Guanajuato 14 municipios sin gasolina ni diésel solo venden 20 litros por auto transporte público afectado. He recorrido hasta ahorita 12 gasolineras mejor ya voy a parar el taxi aquí. Estamos aquí pues realmente muy preocupados y asustados tenemos bueno desde anoche estábamos buscando gasolina. Ahorita sí está crítica la situación y pues ni modo ya hicimos el intento y no hay gasolina ahorita por ningún lado. Michoacán 15 días sin combustible 10 de 90 estaciones con servicio reventa en 50% más caro. Pues sí porque nosotros vivimos de las propinas y ahora sí no sacamos pues nada. Jalisco 400 estaciones cerradas Guadalajara y Zapopan más afectados consumen 15 millones de litros de gasolina al día. Muchas gasolineras están cerradas. Estado de México 193 estaciones afectadas 125 sin premium 60 sin diésel se abastecen en Acapulco y Tula. Si en este momento se les llena el tanque a cada uno de ellos el producto nada más duraría una hora. no hemos planeado ponerle mucha para que nos aguante toda una semana porque de hecho hemos preguntado y nos comentan que va a seguir. Y en Hidalgo allá también el desabasto de combustible está cumpliendo una semana. El desabasto de combustible prevalece en el estado de Hidalgo. La escasez del servicio incluso amenazó con la ausencia de estudiantes en el regreso a clases y de trabajadores a sus labores. Pues la verdad es un tanto molesto porque es la tercera gasolina que recurro hoy en el día. Tuve varios amigos que por lo mismo van a faltar hoy como la escuela nuestra escuela está muy lejos entonces pues por lo mismo también. Batallamos mucho y mucho más los estudiantes. Prevenimos donde encontramos gasolina ahí echamos precisamente para no andar luego corriendo que no encontramos la gasolina. No hay donde encontrarla pero si no nos vamos ahora sí que esté caminando. La falta de gasolina en la entidad comenzó los primeros días de este año. Al inicio solo dejaron de operar algunas bombas. Después vino el cierre de estaciones completas. Pese a que diversas pipas surtieron el combustible se agotó en menos de 24 horas. Aquí el problema es el robo de los huachicoleros de todos los ductos que están perforados. Ese es el problema. Entonces lo están trayendo en pipas de 60 mil litros desde Veracruz pero en cuanto llega la pipa si cada tanque les entran 80, 70 mil litros no sirve para no se dan abasto. Durante el fin de semana algunos usuarios buscaron prevenir la falta de combustible en sus autos pero en la mayoría de las gasolineras encontraron solo la de mayor costo. Hace rato eché pero eché roja y es un poco más cara. Ahorita contamos nada más con lo que es el producto Advanced que es como como si fuera la magna y hasta que nos venga a surtir Pemex pues vamos a contar con el combustible Excelium que es lo que sería la premium. Al menos 60 estaciones de servicio han sido afectadas con el desabasto de combustible en diferentes municipios del estado de Hidalgo. Encargados de los establecimientos aseguraron que si esta problemática continúa podría darse un incremento en los precios. Para Imagen Brenda Salas Pues así el tema de las gasolinas pero voy contigo mi querido Rodrigo Pacheco para que nos digas más sobre los dineros. Adelante. Comienzo por temas internacionales Yuri y es que Amazon se convirtió en la empresa más valiosa de la tierra estamos hablando de 790 mil millones de dólares luego de que rebasó a Microsoft que a su vez ya había superado a Apple que la semana pasada tuvo caída significativas en el precio de su acción luego de que dijo voy a tener menores ingresos particularmente por la caída de venta de iPhones en China. Por cierto hoy China y Estados Unidos iniciaron pláticas para terminar con la guerra comercial que comenzó el año pasado. El secretario de Comercio Wilbur Ross se mostró optimista con respecto a que se puede alcanzar un entendimiento y destacó el tamaño de la delegación de Estados Unidos. Las conversaciones entre la mayor economía del planeta y la segunda más importante son apenas el inicio de un largo diálogo que ha generado una tregua en los aranceles que durará hasta el primero de marzo si no llegan a un acuerdo antes pues entonces seguirá la guerra comercial. Por otro lado la debilidad del dólar luego de los comentarios de Jerome Powell al presidente del FED en cuanto a que podrían detener el incremento de tasas dijo Jerome Powell estamos escuchando al mercado bueno pues ha mantenido a la divisa estadounidense por debajo de los 20 pesos en las ventanillas de los bancos se vende en 19 pesos con 65 centavos hasta eso incluso puede estar más barato. Por otro lado en Tijuana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa de la zona libre en la frontera norte que consiste en disminuir el impuesto al valor agregado del 16 al 8 por ciento así como el impuesto sobre la renta llevarlo a 20 por ciento dijo que él considera que en un principio se va a recaudar menos pero luego habrá más actividad y por lo tanto más recaudación del Sánchez. Pero al mediano y a largo plazo vamos a aumentar el crecimiento en la zona fronteriza del 3 al 5 al 6 por ciento y esto va a significar más ingresos más trabajo más bienestar y más recaudación. No obstante Gustavo de Hoyos el presidente de la Copa Hermes dijo que son positivas las medidas de tener un esquema fiscal diferenciado pero no se trata de una zona libre porque no hay un régimen aduanero especial y eso pues es lo que lo haría. Por otro lado Yuri y en otro tema el presidente del Banco Mundial Jim John King presentó su renuncia de manera sorpresiva será efectiva a partir del 1 de febrero. El Banco Mundial fue fundado al finalizar la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa junto con el Fondo Monetario Internacional se llama el consenso de Bretton Woods y bueno pues después fue derivando y dio muchos proyectos financiamiento con distintos temas como es el cambio climático el derrotar a la pobreza etcétera. Por ejemplo México el año pasado recibió financiamiento del Banco Mundial de poco más de 400 millones de dólares de hecho 433 millones de dólares. Bueno Jim John King dijo que se va por una oportunidad en el sector privado pero no es ningún secreto que Donald Trump pues ha estado presionando mucho porque tiene una agenda muy diferente ya ves que no cree en el cambio climático en que hay un calentamiento global en fin y de esta manera será Trump el que pueda determinar quién ocupará este importante organismo internacional del consenso Bretton Woods el Banco Mundial así que pues lo estaremos viendo más adelante querida Yuri. Pues ahí está muchas gracias mi querido Rodrigo Pacheco antes de ir a la pausa déjenme mostrarle este taxi que se maneja solo y llega hasta Las Vegas esto gracias a una aplicación de movilidad aunque un conductor de seguridad ocupa el asiento delantero por cualquier cosa el coche utiliza la plataforma de conducción para cambiar de carril girar y realizar el resto de las maniobras al volante los usuarios solamente deben abrir para pedir un vehículo y vivir esta experiencia usted se animaría a ir en un coche que solo lleva un conductor de respaldo cuénteme a mi Twitter Yuri Díaz cierra las 2 con R vamos a la pausa pero al regresar México tendrá representante sí sí lo tendrá en la investidura de Nicolás Maduro en información internacional le cuento que Donald Trump visitará la frontera con México este jueves aunque no detalló cuál punto será la sede la vocera de la Casa Blanca Sarah Sanders informó que se va a reunir con personajes de primera línea para tratar la crisis de seguridad nacional y humanitaria que se vive en la frontera por su parte Trump anunció que mañana por la noche dará un mensaje a la nación precisamente sobre este asunto y el encargado de negocios de la embajada de México en Venezuela representará a México en la toma de protesta de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero esto luego de que Andrés Manuel López Obrador rechazara firmar la declaración del grupo de Lima que era contra el gobierno de Nicolás Maduro asegura que mantendrá relaciones con Venezuela y se abstendrá de pronunciarse sobre la legitimidad del gobierno de Maduro López Obrador pidió apostar por el diálogo y no por el aislamiento del país sudamericano por su parte Marcelo Ebrard el canciller garantizó la protección de los derechos humanos en el nuevo gobierno en reunión con embajadores y cónsules aseguró que los principios en los que se basará la política exterior son la cooperación para el desarrollo la solución pacífica de los conflictos y la no intervención sin embargo esto no quiere decir que habrá pasividad el canciller dijo que habrá de fortalecerse la relación con América del Norte yo podría decirles que este será un gobierno con un compromiso muy profundo como ya se está viendo con los derechos humanos en primer lugar en México y eso es lo que nos va a dar autoridad moral para poder opinar en el ámbito internacional sobre esa materia y bueno en otras noticias mi compadre el Chapo no es mi enemigo ni un mito aclaró el Vicentillo el hijo del Mayo Zambada en su tercer y último día de testimonio en la corte de Brooklyn señaló que el Chapo Guzmán es un traficante real que trabajaba con droga y un líder del cártel como su papá el Mayo Zambada con esto refutó las declaraciones de la defensa del Chapo acerca de que su cliente es solamente un chivo expiatorio el Vicentillo se despidió del Chapo asintiendo con la cabeza y también en una corte de Brooklyn se declara culpable el exfiscal de Nayarit el narcofiscal Edgar Beitia aceptó los cargos de conspiración internacional para la fabricación y distribución de heroína cocaína metanfetamina y marihuana Beitia fue detenido en 2017 y también lo acusan por obstruir investigaciones en contra del narcotráfico en México pues ahora voy contigo ir a Murtado a darle una vuelta al mundo adelante gracias Yuri así es aquí iniciamos esta vuelta por el mundo para ver cómo está el planeta este lunes inicio de semana en más de Estados Unidos Donald Trump llama locos lunáticos a periodistas que lo critican en Twitter como le encanta hacerlo asegura que ellos son el verdadero partido de oposición pues sus éxitos en el gobierno no son usados como fuentes por los medios de comunicación también afirma que mienten para degradar así su figura como presidente así lo titió Donald Trump dejamos Estados Unidos continuamos con este viaje por la información internacional llegamos ahora a Brasil allá Jair Bolsonaro admite desconocimiento en economía y finanzas pero asegura también que decir esto pues es un acto de humildad este lunes se dio la primera renuncia en su gobierno la presidenta del Instituto Brasileño de Medio Ambiente anunció su salida luego de que el presidente brasileño la cuestionara sobre uno de los contratos otorgados por la dependencia ahora sí vamos a cruzar el charco llegamos a Reino Unido será el 15 de enero cuando el parlamento vote el acuerdo para concretar así el Brexit este miércoles se va a reanudar el debate con la finalidad de detallar las garantías que ofrecerá la Unión Europea en materia comercial la salida de Reino Unido del bloque europeo está programado por cierto para el próximo 29 de marzo dejamos el Reino Unido llegamos ahora al Vaticano asegura el Papa Francisco que el abuso de menores es uno de los peores crímenes en su discurso anual ante el cuerpo diplomático calificó este delito como una de las plagas de nuestra época también afirmó que la iglesia trabaja para combatir estos crímenes los abusos contra los menores constituyen uno de los crímenes más vilos y nefastos posible y se espazan viva inesorabilmente el medio de lo que la vida humana reserva a un inocente arreglando danos irreparables para el resto de la existencia Yuri hasta aquí la información internacional regresamos contigo que tengan un excelente lunes cuídense mucho nos vemos mañana muchas gracias Irán Mortado vamos a dar pausa pero al volver indignación por la agresión a un perrito en Coahuila ya verá ahorita le encuentro no es desabasto es cuidado en la distribución de la gasolina así lo aclara Andrés Manuel López Obrador militares vigilan las instalaciones de Pemex Donald Trump visitará la frontera este jueves mañana dará un mensaje sobre la crisis de seguridad y humanitaria con migrantes vinculan a proceso a feminicida de Camila la pequeña asesinada en Chalco dan tres meses para presentación de pruebas en su contra México estará presente en la investidura de Nicolás Maduro el Chapo sí es narcotraficante y era uno de los líderes del cártel de Sinaloa confirma el Vicentillo hijo del Mayo Zambada en su último día de testimonio en Nueva York presenten al nuevo director técnico del tri ahorita nos cuenta Veraza de Cuarón a la chica que robó cámara en la alfombra roja le tenemos todos los detalles de los Golden Globes vinculan a proceso por feminicidio a Marciano N el presunto asesino y violador de la pequeña Camila Ángeles Velasco voy contigo tú tienes todos los detalles buenas tardes buenas tardes Yuri acaba de concluir la audiencia de vinculación a proceso a Marciano N esa persona que es señalada como presunto feminicida de la pequeña Camila hay que señalar que el juez había otorgado un plazo de 144 horas que se vencían mañana sin embargo ya en esta audiencia que se registró hace unos momentos en la sala 3 se le vinculó a proceso la fiscalía solicitó un plazo de tres meses para presentar pruebas debido a que no hay ningún testimonio directo que lo señale como responsable de la muerte de la pequeña hay declaraciones de algunos vecinos que lo vieron que tenía contacto con la niña así como otros menores frente a su domicilio después se le vio entrar y salir en repetidas ocasiones de su domicilio donde posteriormente fue encontrar el cuerpo de la pequeña Camila así será dentro de tres meses cuando se lleve a cabo la segunda audiencia regreso contigo al estudio muchas gracias Ángeles Velasco cualquier cosa regreso contigo al respecto esto fue lo que dijo el papá de Camila nosotros vamos por la pena vitalicia la pena máxima porque una persona así no puede estar en la calle porque no es la primera ni la segunda vez que lo ha hecho ya son varias veces yo siento que esa persona ya no puede estar en la calle más que nada por sus hijos porque los hijos de todos y por la sociedad seis estados concentran casi el 50% de los feminicidios en México Sinaloa Nuevo León Veracruz Chihuahua el Estado de México y la Ciudad de México suman 377 casos en 11 meses cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en noviembre pasado se iniciaron 760 capetas de investigación por asesinatos de mujeres en toda la República y son ya siete muertos tras tiroteo en Playa del Carmen la Fiscalía de Quintana Roo descartó que haya turistas entre las víctimas los hechos ocurrieron en un barrio popular de la entidad dos hombres armados entraron a un bar y abrieron fuego con armas de alto calibre después huyeron en un vehículo hasta el momento se desconoce el número de heridos y tampoco hay absolutamente ningún detenido en otras noticias le cuento que rinde protesta el magistrado Rafael Guerra como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se comprometió a recuperar la confianza de los capitalinos y en el Poder Judicial y a proteger los derechos humanos y en el protesto sabremos conseguir los avances de la institución con un solo mensaje confíen en nosotros estamos trabajando y que cree que hoy podría salir libre Andrés Granier sí el señor de los zapatos este exgobernador de Tabasco que sí pisó la cárcel de no otorgarle su libertad el juez podría concederle arresto domiciliario pues ya cumplió 70 años de edad que le hacen elegible para este beneficio Granier fue sentenciado a casi 11 años de prisión por el delito de peculado y daño al erario estatal por 196 millones de pesos se encuentra actualmente recluido en la torre médica del penal de Tepepan desde el año 2013 y en más información el gobierno de Chihuahua intensifica la entrega de apoyo a las comunidades afectadas por las bajísimas temperaturas protección civil estatal reitera su alerta ante el recrudecimiento del invierno por la zona serrana por su parte en Sonora el clima mejorará en los próximos días se informó con agua esto tras dos semanas de tormentas invernales y fríos extremos se espera un incremento en las temperaturas a partir de mañana martes váyalo contemplando vaya buscando su cobijita humana porque mañana se va a poner todavía más de lo que ha estado en estos días cuéntanos que más hay en los cielos y los termómetros mexicanos Adri Treviño hoy contigo Yuri que tal muy buenas tardes ya con toda la información del pronóstico del tiempo y si como bien lo comentas van a continuar descendiendo las temperaturas no hay que confiarse los amaneceres muy fríos especialmente en algunos estados del altiplano hacia partes de Guanajuato Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México hacia Morelos las temperaturas en el transcurso de las madrugadas estarán rondando los 0 y 5 grados centígrados especialmente durante la madrugada de este martes y miércoles hay que tomarlo en cuenta también se extiende este pronóstico hacia partes de San Luis Potosí y Zacatecas para que lo tome en cuenta nubosidad hacia parte del noroeste desde Baja California hacia partes de Chihuahua debido a la corriente en chorro que está favoreciendo el ingreso de nubosidad y humedad hacia esta porción de territorio nacional la probabilidad de lluvia que esperamos el día de hoy es a la escasa la lluvia que se espera en el transcurso de las próximas horas aisladitas hacia parte del estado de Veracruz Oaxaca hacia algunos puntos de Chiapas Campeche y Quintana Roo en el transcurso de las próximas horas las lluvias se estarán intensificando en el transcurso de los próximos días a partir de mañana hacia esta porción del sur y sureste y también a mediados de semana un nuevo sistema frontal estará incrementando las lluvias hacia esta porción del noroeste y norte pero ya lo estaremos platicando con mayor detalle las temperaturas específicamente que esperamos el día de hoy Hermosillo nublado con 23 grados centígrados Ciudad Juárez con 16 una mínima de 6 grados para esta noche Chihuahua alcanzando 19 grados Durango nublado con 23 Zacatecas alcanzando 21 Culiacán con 30 grados La Paz 21 también con cielos nublados Monterrey el día de hoy con 27 Saltillo 24 Reynosa nublado con 27 Tampico 25 y para San Luis Potosí esperamos una máxima de 26 grados centígrados hacia la porción media parcialmente nublado Pachuca con 21 grados centígrados Ciudad de México alcanzando 24 grados esta noche con una mínima de 12 y el día de mañana amaneceremos con temperatura por debajo de los 5 grados para que lo tomen en cuenta Querétaro con 26 Cuernavaca 28 Puebla 25 Toluca con 21 hacia Morelia esperamos 26 grados Colima, Guadalajara y Tepic con cielos mayormente nublados y las temperaturas de 25 a 30 grados centígrados hacia la porción del oriente y sureste Jalapa alcanzando 21 Veracruz con 26 Oaxaca despejado con 27 grados Tuxle Gutiérrez alcanzando 30 Villahermosa 29 y la península de Yucatán Campeche con 28 grados Mérida 29 Cancún si hay probabilidad de lluvia con una máxima de 26 grados centígrados hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Yuri regresamos contigo al otro lado del estudio Muchas gracias Adri Él fue uno de los héroes del 19 de septiembre Porque el cuerpo de bomberos es honrado y es honesto y además la gente que ya perdió su casa no, no bomberos no actúan de esa manera Este es uno de los bomberos separados de su cargo en la Ciudad de México Elmer Jesús Morales regresó el dinero y joyas que encontró en un departamento del multifamiliar de Tlalpan durante la remoción de escombros en el sismo del pasado 19 de septiembre bomberos de Azcapotzalco hacen un llamado para solucionar sus diferencias y sobre todo garantizar su seguridad ante posibles represalias del líder sindical Ismael Figueroa Que no queremos represalias para nosotros no queremos que al rato llegue otro un compañero golpeado que nos digan que porque la inseguridad es muy fuerte Vamos a la pausa pero antes déjeme contarle el nuevo récord en Twitter este que le voy a mostrar es el tuit más retuiteado de la historia se trata de esta publicación en la que un millonario japonés promete dar dinero a los primeros 100 que le den follow y compartan su tuit tras más de 48 horas el post registró más de 5 millones 500 mil retuits con ello supera la marca del tuit escrito a una franquicia de comida rápida y la de la selfie de Ellen DeGeneres en el Oscar que eran las dos que tenían el récord hasta el momento así que pues este señor ya no tiene mucho caso que le den follow porque seguramente después de tantas horas ya no les va a dar tocar un clavo pero gratis hasta las puñaladas ¿verdad? muchachos híjole vámonos a la pausa pero al regresar le vamos a contar de esta esta nueva noche de Alfonso Cuarón felicidades Alfonso Cuarón felicidades Yalitza Paricio felicidades Marina de Tavira de verdad que ustedes nos entregaron una de las cintas más entrañables que hemos visto en muchísimo tiempo anoche fue de ensueño para Roma para Cuarón para Yalitza para Marina y para todos quienes estuvieron en Roma en esta noche de los Golden Globes Roma fue reconocida como mejor película extranjera y Cuarón como mejor director por segunda vez en estos premios la primera vez la ganó en 2014 por Gravity Diego Luna Gael García Guillermo del Toro Isa González fueron apenas algunos de los famosos que lo felicitaron por este premio Diego Boneta Manolo Caro Luis Gerardo Méndez en fin todos ellos estuvieron con Marina de Tavira en la premiación México no ganaba un Golden Globe a mejor película extranjera escuche usted desde 1958 con Tizoc esto fue algo de lo que Cuarón me platicó de Roma hace usted ya sabe unos meses aquí para Imagen Televisión la película es tanto acerca de familias tanto pero también acerca de del país ahora vivimos una época de una violencia muy 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 cruenta pero en México siempre ha existido la peor forma de violencia que es la pobreza y esta pobreza hay esa relación perversa entre lo que hablamos esta relación perversa entre raza y clase donde a partir de del color de tu piel también ya estás determinado un poco socialmente maravillosa maravillosa conversación que sostuvimos Alfonso Cuarón y yo a propósito de Roma y yo me la voy a guardar porque o vuelvo a platicar con él o me la guardo por si gana el Oscar ¿no? Pau Madrazo ¿qué nos tienes en el showbiz? Bueno y el resto de los ganadores de la noche Bohemian Rhapsody y su protagonista Rami Malek se llevaron el Golden Globe como película y actor en drama Glenn Close fue la mejor actriz por The Wife Green Book triunfó en comedia Christian Bale ganó por su interpretación del vicepresidente Dick Cheney para el que subió casi 20 kilos y bueno Lady Gaga obtuvo su segundo Golden Globe por su canción para A Star Is Born en televisión la miniserie El Asesinato de Jenny Versace arrasó junto a su protagonista Darren Criss y bueno en la alfombra roja de los Golden Globe Yalitza Paricio lució un vestido de Miu Miu color metálico ella llegó junto con Marina de Tavira quien usó un vestido de corte sirena color verde Lady Gaga bueno tenía por supuesto que apantallar a todo el mundo utilizó un vestido de alta costura de Valentino y joyas con valor escuchen esto nada más de 5 millones de dólares ella llegó a brillar Nicole Kidman apareció con un vestido ceñido color rojo metálico de Michael Kors Charlize Theron guapísima se vistió en Dior y Timothée Chalamet llegó con un traje Louis Vuitton pero cambió el saco por un arnés brillante que me encantó me fascinó que se arriesgara de esta forma en la alfombra roja y bien Julia Roberts llegó a pisar la alfombra roja en un Stella McCartney que también me encantó que se arriesgara con pantalones y bueno ella saliendo de ahí se fue a comer una hamburguesa con su acompañante yo la verdad hubiera hecho lo mismo y la verdad es que quien robó cámara en la red carpet no fue ninguno de los nominados sino la joven representante de una de las marcas patrocinadoras así es ella apareció detrás de cada invitado en todas las tomas miraba la cámara sin perder compostura en redes la propia marca le otorgó el premio a la mejor actriz de reparto en todas las fotos la verdad es que dijo yo voy a aprovechar este momento y quien inicia la semana alejado de las premiaciones es Kevin Spacey el actor no estuvo más de 10 minutos en una corte de Massachusetts este lunes fue su primera comparecencia por la demanda de abuso sexual a un joven de 18 años tras pagar una fianza el ganador del Oscar salió libre y deberá regresar el 4 de marzo cuando inicie el proceso y bueno Miss Mundo se reúne con Andrés Manuel López Obrador Vanessa Ponce de León fue recibida por el presidente en Palacio Nacional este mediodía en el encuentro hablaron sobre el trabajo en favor de la niñez en situación de pobreza la mexicana regresó a nuestro país luego de un mes de su triunfo en el certamen de belleza que le transmitimos aquí en Imagen Televisión que bueno bienvenida a México y Yuri pues seguimos festejando a los mexicanos a Alfonso Cuarón a Roma al talento mexicano y la verdad es que espero espero que también regrese con una estatuilla del Oscar pues sí para eso estamos cruzando los dedos desde que desde que platicamos con Alfonso desde que vimos Roma porque de verdad es una belleza ha habido también mucha polémica en torno a esta película yo creo que mejor vayan a ver exactamente y ya luego opinan y ya luego opinan gracias Pau que maravilla tenerte de regreso feliz año aquí le mostré los accidentes de motociclistas que causó un hombre que había derramado aceite en una avenida de Olivar del Conde Abraham Nava tú estás justo por ahí voy contigo ¿qué tal Yuri? efectivamente este video que mostraste el viernes pasado sucedió en esta esquina está aquí detrás de mí esta coladera en la esquina a partir de las 5 de la tarde es un señor de elotes el que se pone a vender además de los elotes también plátanos fritos que seguramente este esta agua con aceite fue la que provocó estos accidentes de los motociclistas pues el llamado también de los vecinos Yuri que hacen aquí pues a tener cuidado en lo que desechan pues para evitar accidentes como los que hemos estado viendo en estos videos todas las tardes aquí pues está el riesgo con el derramamiento de esa agua que pues los vecinos los que están aquí alrededor comentan que ya le han dicho que deje de tirar su agua en esta coladera que estamos viendo en esta esquina de la colonia Bolivar del Conde aquí en la alcaldía de Álvaro Obregón Yuri pues ahí está mi querido Abraham vamos a estar muy al pendiente porque además decíamos no nada más es el peligro para los motociclistas los automovilistas sino también para el medio ambiente eso de andar tirando aceite en las coladeras es la peor de las ideas así es Yuri pues a ver estaremos pendientes de lo que suceda por aquí gracias Abraham vamos a la pausa y al regresar le voy a presentar al nuevo director técnico de la selección nacional en otros temas una agresión a un perrito de Sata cacería en redes sociales las siguientes imágenes son muy fuertes le sugiero discreción así fue como un hombre apuñaló a un perrito en piedras negras Coahuila el video provocó indignación en redes sociales el agresor fue identificado como supuesto trabajador de la Comisión Federal de Electricidad Estatal hay un agujero arriba y es directamente quebrado tras la difusión de sus datos personales su casa fue apedreada en Facebook ofrecen hasta 60 mil pesos por su captura con la intención de lincharlo algunos usuarios aseguran que se esconde en San Antonio Texas su perfil en la red social fue eliminado luego de que se viralizaran imágenes donde se le ve posando con armas y en estado de ebriedad así como información de sus familiares medios locales aseguran que pertenece a los llamados porquis de Coahuila y que cuenta con antecedentes penales asociaciones protectoras de animales ya denunciaron formalmente al agresor estamos aquí voluntariado pro animal y protecani a favor de la vida realizando la denuncia correspondiente por el video que circuló ayer en redes sociales una persona que mata con tantas años y a un ser vivo no se detiene ahí continúa maltratando y lastimando a seres indefensos llaman a no terrible el video y terrible también pues que la agarren contra su familia mejor que lo agarren a él y le hagan pagar por lo que hizo pero las autoridades las autoridades ya nos vamos yo soy Uri Díaz Sierra a las 9 de la noche yo los espero en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 12 en el 3 Imagen Noticias con Uri Díaz Sierra lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión